¿Qué es el camino de Nejapilla, Oaxaca? 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 Eso es lo que estamos haciendo y me da mucho gusto estar acompañado aquí con Alejandro, gobernador de Oaxaca. ¡Un saludo! En este momento se los platico aquí, aquí con Bernabé Adame, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad es que Noronha no tiene una Volvo, tiene dos. ¡Ja, ja, 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 ja! La verdad es arrajatabla. Y arrajatabla, arrajatabla, les vamos a comentar muchas, muchas, muchas cosas grandes y tenebrosas, bonitas y maravillosas. Y de todo un poco para que nos vayamos acostumbrando. ¡Broso! 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 ¡Un hijo de la chingada! Hoy sí se pasó, se pasó, eh, Groso, hay un comentario por aquí que le dicen que feo lo de Víctor Trujillo, alias Groso, ¿no? Acabar así, representando a un payaso que se encarga de difundir las mentiras que le imponen sus dueños y acompañado del presentador de noticias más desprestigiado del país, él, Víctor, que se pensó un tiempo como hombre de cambio. Todas las veces que tocamos este tema, siempre, siempre recuerdo lo que, una frase que vi en la película Batman, El Caballero de la Noche, que decía, o mueres joven, siendo un héroe, siendo bueno, siendo honesto, o vives lo suficiente para convertirte en una porquería, para convertirte en un perro desgraciado, para convertirte en una mierda, para convertirte en una vasca, para convertirte en lo peor de lo peor. Víctor Trujillo, ese hombre que se pensó que podía ser del cambio, hoy saca un video donde le dice al presidente que es un jijo, así, un jijo de la chingada. Lo dice con la emoción que él le pone, con la pasión de sus necesidades físicas, mentales, existenciales, emocionales, económicas. En verdad, en verdad quisiera decir muchas cosas, así como me pone que me dan ganas de vomitar con Oroña, con Porfirio Muñoz Ledo, y con todos esos de izquierda, yo no soy de izquierdas ni de derechas, con todos esos que se dicen de izquierda, con todos esos que dicen que están apoyando a Andrés Manuel, y solo le dan puñaladas. Víctor Trujillo, solo me inspira asco, solo me inspira lástima, solo me inspira vergüenza, solo me inspira un gran desasosiego en el ser humano, pero este, ni siquiera al ser humano llega. Ahorita, ahorita vamos a pasar el video en donde, en donde dice, todo, todo esto. De una vez, de una vez, de una vez lo pasamos para dar por terminado, finiquitado, este tema de Broso, el payaso, más payaso de todos los payasos, y que en verdad, y que en verdad, da vergüenza. Que si hoy es el Día de los Inocentes, no, no sé por qué lo digas, pero no, hoy no es el Día de los Inocentes. Este, este es el Día de los Inocentes. Quisiera yo creer, no quisiera yo creer, que alguien, quisiera yo creer. Escuchemos, escuchemos, por favor, ¿qué es lo que dice Broso? La pregunta es, ¿en verdad nos quedaremos escuchando y viendo solamente lo que dice este imbécil? Este, no sé cómo llamarle. En verdad nos quedaremos solos así o solo así. Escuchemos. Quisiera yo creer, no quisiera yo creer, que alguien fuera tan perverso, ruin, egijo de la chingada, como para utilizar la vacuna para un fin electoral. Seamos claros, como gobierno, la pandemia les quedó grande, y muy probablemente la vacuna les va a quedar enorme. En este momento, en este momento, el más importante para la humanidad de las últimas décadas, no se les vaya a ocurrir jugar con la desesperación de la gente. Acuérdate, Andrés, no eres Dios, no eres el hijo del hombre, eres un pinche presidente que o no sirve o no sirve, pan y madres. ¡Órale! Quisiera yo... Es necesario que vaya a la mañanera. Es necesario. Pero, yo sé que muchos de los que van me miran, algunos porque son mis amigos, algunos porque salen y sacan ideas de aquí, y otros porque me tienen coraje y para ver qué es lo que digo. Dice Andrés Manuel, lo ha dicho varias veces, que no puede permitir que se le falte al respeto a la investidura presidencial. Yo estoy de acuerdo. No se le puede faltar al respeto a la investidura presidencial. ¿Y qué hace esta porquería de... pedazo de porquería, de pedazo de porquería? Puedo faltarle al respeto a la investidura presidencial, precisamente. Son infinidad los comentarios. Pero... 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 Necesitamos despertar. Dice Calderón Jesús, mientras más importancia le den más pendejadas, dice ese güey. Espérense que... hay más pendejadas todavía. No solamente eso. Hay muchas más pendejadas. El PAN... pretende... candidatear... a Loret de Mola. Es difícil. Es difícil y ojalá y si alguien que va a la mañanera. Hay tres, cuatro amigos, muy amigos. Uno de ellos fue el que me defendió. Otro que estuvo un tiempo en el equipo de la diputada Betty. No voy a dar sus nombres. Y otros dos, muy amigos nuestros. Ojalá y... y retomen esta pregunta de que... que nos conteste Andrés Manuel. que le hagamos un cuestionamiento. Esto no es... embarrar... de mierda. Faltarle al respeto. burlarse. No de Andrés Manuel. Él al final de cuentas es un hombre. De la investidura presidencial. De la investidura presidencial que como nunca... que como nunca... está sirviendo al pueblo de México. y no a los intereses de este payaso. Esto... esto es una verdadera falta de respeto. Una verdadera enlodada de... embarrada de mierda. A la investidura presidencial. Y ojalá... alguno de los reporteros... de la mañanera... toque este tema. Es necesario, aunque Andrés Manuel... aunque AMLO diga que... que primero... está la libertad de expresión. Esto... ya no es libertad de expresión. Esto sobrepasa incluso... a Gilberto Lozano. Y con mucho. Lo voy a volver a pasar... para que tomemos en cuenta... qué es lo que dice... la desesperación de los derechangos... y qué debemos... y qué tenemos que hacer nosotros. Quisiera yo creer... no quisiera yo creer... que alguien fuera tan perverso... ruin... ejijo de la chingada... como para utilizar la vacuna... para un fin electoral. seamos claros... como gobierno... la pandemia les quedó grande... y muy probablemente... la vacuna... les va a quedar enorme... en este momento... en este momento... el más importante... para la humanidad... de las últimas décadas... no se les vaya a ocurrir... jugar con la desesperación... de la gente. Acuérdate Andrés... no eres Dios... no eres el hijo del hombre... eres... un pinche presidente... que o no sirve... o no sirve... para ni madres. ¡Órale! Hoy parece que estoy muy sensible... porque... dice... voy a leer un comentario... idiota... un comentario tonto... dice... Jorjito Ruiz... que ya es... ya es uno de los queridos acá... siempre... siempre diciendo estupideces... y yo más estúpido... leyéndolos... dice... no todos los mexicanos... son las bloggers... es el último que leo... de Jorge Ruiz... es que sí... en verdad... habla puras idioteses... por las estupideces... dice... no todos... no todos los mexicanos... son las bloggers... ya hay... un contrapeso... no hablamos... Jorge Ruiz... de un contrapeso... hablamos... de 11 billones... de deuda... hablamos... de que le estaban rompiendo la madre al país... hablamos... de cientos... de miles... de niños... muertos... por hambre... por necesidad... ese es el contrapeso... seguir matando a los niños de hambre... que seamos esclavos... ya no vuelvo a contestarte... a menos que vea... un comentario tuyo... medianamente... razonable... hablabas ayer... de que te ibas a hacer un canal de YouTube... porque el canal de YouTube... deja mucho dinero... ¿qué haces aquí... que no tienes tu canal de YouTube? no vuelvo a leerte... y a lo mejor... te bloqueo... a lo mejor te bloqueo... porque... eres muy... muy tonto... muy... muy estúpido... muy... muy retrasado mental... tu mente ya no da más... ni siquiera... para atacar... si no hay argumentos... vas a ser como este imbécil... o eres su gato de... yo sí... soy gato de México... y al ratito... se los voy a mostrar... bueno... nos olvidamos... de Broso... no sin antes... no sin antes... pasarles... son muchos... son muchos... son muchos los... los tuyres que hay... sobre... sobre esto... sobre esto de... de Broso... y Alfaro... que es el pagador... de todas estas personas... pero... en relación a esto... saca una nota... la neta de la política... la revisé... y si hay muchos rumores... por esto... no vi la de... no encontré... la declaración directa... ayúdenme con ella... pero dice... van a estar felices... los que idolatran... a los montajes... preocupado por los sondeos... Marco... ahora evalúa... ofrecerle... una candidatura... PRI-PAN... a Loret de Mola... el análisis... de las elecciones estatales... de 2019... y 2020... dio la bienvenida... de regreso... a Calderón... Zavala... sin condiciones... esa es... otra de las cuestiones... saben... que ni todos juntos... pueden ser contrapeso... de lo que no es contrapeso... lo saben... y lo saben bien... por eso su desesperación... y no me preocupa... como dice Andrés Manuel... ahí está el debate... y es bueno el debate... aunque muchos... que dicen... que están con AMLO... hasta sin condiciones... dicen... ahí está... es que el presidente... dice... dice... que es bueno el debate... vamos a debatir... sí... vamos a debatir... con los otros pendejos... vamos a debatir... con los corruptos... vamos a debatir... con los hijos de la madre... con los hijos de la chingada... como dice Broso... con esos vamos a debatir... no entre nosotros... nosotros lo que tenemos que debatir... es cómo ayudar a México... no cómo joder a México... pues hay gente así... y hablo de consejeros estatales... aquí de Moreno... de ese vuelo... entonces... a mí me dicen que soy... un arrastrado... un damezuelas... de Andrés Manuel... pues si... a alguien le sirve a México... como le sirve a Andrés Manuel... soy arrastrado... y el arrastrado... y el arrastrado... es hasta de Broso... pobre gente... bueno... pues así anda desesperado... pues ya no sé cómo decirles... si PRI... PAN... PRD... pues todos son lo mismo... bueno... así anda desesperados... los derechangos... ya nomás lo vamos a dejar así... como derechangos... ya sabemos que nos referimos... al PAN... al PRI... al PRD... al Movimiento Ciudadano... que por cierto... no le entró ahí al... al desmadre... y este... y vamos a ver qué onda... ¿no? lo bueno es que empezamos... con cosas bonitas... empezamos con los caminos... de Michoacán... ¿no? cierto... los caminos de Oaxaca... que los caminos artesanales... que anda... que anda... este... por ahí anda inaugurando... Andrés Manuel López Obrador... y eso es lo que vamos a ver... ahorita... en este... miren esta obra de arte... este camino... estamos... eh... entregando... los recursos... a la gente... a los gobiernos... de usos y costumbres... de Oaxaca... este es... un camino... de... Nejapilla... Oaxaca... de un municipio... se les entregan... los fondos... ellos manejan... con honestidad... sus recursos... para hacer... sus caminos... y miren... lo que construyen... díganme... si hay... una empresa... constructora... que haga esto... esta... obra de... arte... trabajo de mujeres... y de hombres... y... no hay intermediación... desde luego... no hay corrupción... me da muchísimo gusto... estar... supervisando... estos caminos... hicimos el compromiso... que... los... cerca de 300... municipios... que no tienen... camino pavimentado... a sus cabeceras municipales... antes de que termine... nuestro gobierno... van a tener... caminos... para que... los 570... municipios de Oaxaca... tengan... su comunicación... caminos... de... muy buena calidad... hechos por... el pueblo... aquí se queda... también... el dinero... no... se va... esto reactiva... la economía... y significa... crear... muchos empleos... desde... abajo... y para la gente... eso es lo que estamos haciendo... hoy... me da mucho gusto... estar acompañado aquí... con... Alejandro... gobernador de Oaxaca... un saludo... pues... mientras los demás ladran... menos hasta la frase está... pues... AMLO hace milagros... hace cantar a los gallos... y a las águilas reales... cantan tan bien... como si fueran gallos... Andrés Manuel hace milagros... hace cantar a los gallos... hace maullar a los gatos... y hace ladrar... a los perros... bueno... pues... pues ya vimos... ya vimos esto de... cómo está... se aprueba... se aprueba... la vacuna... en México... el día de ayer... el día de ayer... dice... dice... Hugo López... Gatell... México... es el cuarto país... cuya agencia de regulación sanitaria... la COFEPRIS... le ha conferido... la autorización... de uso... en emergencias... a la vacuna... de Psycer Biontech... algo así... contra el virus... SARS-CoV-2... para la prevención... del COVID-19... México... pues... es de los primeros... cuatro... países en el mundo... como es... el Reino Unido... Bahrein... y Canadá... quienes ya aprobaron... la aplicación... de la vacuna... en sus ciudadanos... el gobierno mexicano... anunció esta semana... que empezaría... la vacunación... contra el nuevo coronavirus... a finales de diciembre... con un primer lote... de 250 mil dosis... para inmunizar... a 125 mil personas... pues la vacuna... requiere de dos aplicaciones... entre este mes... y enero del 2021... ya está... la autorización... que era... lo que faltaba... para hacer esto... la prioridad... como ya lo vimos... dos veces... en este programa... será... primero... el personal médico... que está enfrentando... la pandemia... en la ciudad de México... y en el estado... de Coahuila... porque ahí... hay la ultracongelación... y logística... que existe... para... preservación... de las... vacunas... 34.4 millones... de vacunas... es el convenio... que tiene firmado... México... con las compañías... encargadas... de otorgar... estas vacunas... sólo cabe recordar... que hay... 113 mil... muertos... en estos momentos... hasta el día... de ayer... está pues... la vacuna... y esa es... una... una... excelente... 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 noticia... que podemos... tener... nosotros... vámonos... vámonos... con otra cosa... que sería... todos los derechangos... ya luego... ni quiero mencionar... ninguno en especial... pero en especial... López Dóriga... todos los días... junto con... Ciro Gómez Leiva... decían... decían... y decían... que... que no se podría... contener a la fe... que todos... que todo Andrés Manuel... estaba mal... que estaba enfermo... que no era posible... que no era posible... que pensara... que por un decreto... porque estuviera... porque estuviera... la orden de Andrés Manuel... o el pedimento... o la súplica de Andrés Manuel... que eso no iba a detener la fe... estas son las fotografías... que acaba de publicar... que acaba de publicar... Andrés Manuel López Obrador... con la basílica... completamente vacía... ahí está... pues... vean ustedes... cómo la basílica... está... completamente vacía... esto... esto fue un verdadero... madrazo a los derechangos... y dijo... y dijo Andrés Manuel... la siguiente manera... no hay mejor muestra... de la responsabilidad... del pueblo de México... ante la pandemia... que esta imagen... de la basílica... en el día... dedicado a la Virgen de Guadalupe... entre todos los símbolos... los mexicanos... sitúan en primer lugar... la veneración a la Virgen... y en segunda... el respeto a Juárez... esto... esto también... nosotros... lo hemos manejado... aquí lo importante... del asunto... independientemente... de la religiosidad... y la fe... del... el 90%... de los mexicanos... o el 80%... para que no se enojen... los que no crean... en la Virgen de Guadalupe... este... se centra... principalmente... en la creencia... incluso los no católicos... muchos de los no católicos... también creen... en la Virgen de Guadalupe... como un gran símbolo... no sé si platicarles... esta historia... en este día... que es 12 de diciembre... día de la supuesta... aparición de la... de la Guadalupana... pero se los voy a decir... no recuerdo... los años exactos... pero fue entre el 70... y el 80... en donde... no fue después de los 80... después de los 80... en donde... a Guillermo Schulenberg... quien fue... durante 32 años... yo tuve la oportunidad... de platicar personalmente... con Guillermo Schulenberg... quien fue el abad... de la Basílica de Guadalupe... por 32 años... él tenía... para que me digan chismoso... él tenía su caso... en el fraccionamiento... las brisas... allá en Cuernavaca... recordemos... que yo soy de Cuernavaca... el Papa... en ese momento... le mandó a hacer un estudio... científico... no religioso... no de dogmas... no de fe... no... le mandó a hacer un estudio... científico... de la existencia... de la Virgen de Guadalupe... y de Juan Diego... el resultado... que Guillermo Schulenberg... abad de la Basílica... del lago de Guadalupe... durante 32 años... fue... ni la Virgen de Guadalupe... ni Juan Diego... tiene... prueba científica... de que hayan... existido... ninguno... ninguno... de los dos... ni la Virgen de Guadalupe... ni Juan Diego... cuando el Papa envió al... cuando el Guillermo Schulenberg... el abad envió... envió el estudio... al Vaticano... lo quitaron... el Papa le envió... un escrito... en donde le dijo... ¿cómo es posible... que después de 32 años... de ser... de vivir... por cierto... que tenía una residencia... los que conozcan allá... Cuernavaca... saben que Las Brisas... es uno de los lugares... más exclusivos... de Morelos... ahí en Cuernavaca... Morelos... y saben... los que conocieron... donde vivía Guillermo Schulenberg... saben que siempre llegaba en helicóptero... y dicen... la contestación... que le envió el Vaticano... ¿cómo es posible... que después de 32 años... digas... que no existió... la Virgen de Guadalupe... no existió... Juan Diego... cuando has vivido... 32 años de ello... la contestación... de Guillermo Schulenberg... fue... me pidieron... un estudio científico... y la ciencia... no avala... ni a Juan Diego... ni a la Virgen de Guadalupe... aún así... entre el 80 y 90%... de los mexicanos... veneran a la Virgen de Guadalupe... como la Madre de Dios... como la Madre de Cristo... o como sus creencias... los marque... y como dijera Andrés Manuel... yo me arrodillo... y me inclino... y lloro... no lloro de llorar... sino oro... de orar... en donde se incline... en donde se arrodille... y en donde ore... el pueblo... así pues... están las cosas... un comentario... creo yo... que muy pertinente... no del gusto de muchos... pero... al final de cuentas... un comentario... que valió... que valió la pena comentar... bueno... esto pues... fue un verdadero madrazo... para los derechangos... darse cuenta... de que la... Andrés Manuel López Obrador... ese es el punto principal... olvidándonos de la fe... de... olvidándonos de la religión... es el punto principal... de que Andrés Manuel López Obrador... sí... tiene poder de convocatoria... sí... tiene poder de convencimiento... y la gente... la gente... hacemos caso... a sus llamados... porque sabemos... que en qué nos perjudica decir... cuídate... para que no te dé coronavirus... habrá algunos imbéciles... que digan... yo sí quiero ir... para que me cuide la virgencita... aunque me dé coronavirus... porque ella me va a salvar... ah bueno... esa es tu decisión... tú eres libre... pero no te vamos a dejar pasar... porque tengo que cuidar tu vida... aún a pesar tuya... entonces... gracias Andrés Manuel López Obrador... por no imponer ley marciales... por no imponer toques de queda... por no obligarnos a hacer las cosas... y dejar a nuestro arbitrio... a nuestro criterio... a nuestro sentido común... y a nuestra lógica... las decisiones... que debemos de tomar... gracias Andrés Manuel... y el pueblo... como siempre... el pueblo... te... responde... son pues... son pues las cosas... las cosas... jijas de la jija... que están pasando... en estos momentos... son tres... son tres... los personajes... que ya se dieron a conocer... como gobernadores... por parte de Morena... la mayoría de ellos... habrán... habrán de ganar... la mayoría de ellos... habrán de ganar... y tenemos ya... tenemos tres... tres personajes... tres personajes... los que ya... tienen asegurada... asegurado... su... candidatura... en tres estados... yo les digo... que es en cuatro estados... se ha dado a conocer en tres... pero el que no se ha dado a conocer... es Sonora... en Sonora no hay encuestas... y no hay encuestas... porque fue candidato de unidad... fue Alfonso... Alfonso Durazo... quien se va... en Sonora... también en Campeche... también en Baja California Sur... y hoy... este día... en Baja California... son dos mujeres... y dos hombres... quedan pues... once... once posiciones... a gubernaturas... que se tendrán que quedar a conocer... antes del once... antes del once de febrero... según... según las convocatorias... sin embargo... como ya lo advertimos aquí... es muy... 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 muy seguro... de que... de que en estos... próximos... quince días... antes de que termine el año... pues... se darán a conocer... todas... las candidaturas... de Morena... a las gubernaturas... vamos a escuchar... un video... un video... de Mario... de Mario Delgado... dice... dice... dice Mario Delgado... dice... me da mucho gusto... me da mucho gusto... formar parte de un partido... que le da estas oportunidades... y espacios... a las mujeres... Marina... Marina del Pilar... Marina del Pilar... es pues... la coordinadora estatal... para la defensa del voto... que es la próxima... candidata... para la defensa del voto... en Baja California... esta es la última... dada a conocer... solamente se han dado a conocer... tres... sin embargo... recordemos... que Sonora... con Alfonso Durazo... ya... ya está... asegurada... su... su... candidatura... esto... esto pues es... lo que está sacando... lo que está sacando... Mario... Mario Delgado... ha estado muy activo... en el Twitter... pero muy... muy... muy activo... vamos a sacar un poquito... de lo que está... porque sí... es interesante... es interesante... Morena... porque sabemos... que de Morena... se van... se van a... Morena es el... pues el que va a ganar... y antes que nada... vamos a escuchar... esto... esto... que siempre... les quiero estar sacando... un tumor maligno... llamado Prián... que saqueaba al país... se alternaba el poder... y fingían competir... entre ellos... hoy finalmente... se quitan la máscara... y se unen... en una perversa... alianza electoral... a ellos... los une la corrupción... la ambición... y el miedo... de seguir perdiendo el poder... no permitas que se salga... con la suya... extirpemos... el tumor de México... Morena... durante décadas... Morena... la esperanza de México... este es el video... de un minuto y medio... por eso se los voy a pasar... porque dice... la gente es la que decide... en Morena... somos el partido... más democrático de México... recordemos... que el eslogan... de la chaparrita hermosa... de la próxima gobernadora... de Querétaro... dice... en esta contienda... que la gente diga... una mujer... una mujer joven... inteligente... comprometida... con la cuarta transformación... a partir... de hoy... ella es... la coordinadora... para la defensa... de la cuarta transformación... en el estado... de Baja California... y le vamos... a encargar... eh... que... empiece a formar... de inmediatos... los comités... de defensa... de la cuarta transformación... los comités... de protagonistas... del cambio... verdadero... pues hoy nos da mucho gusto... llevamos... de tres... dos... mujeres... ganadoras... de las entuestas... y pues muchas felicidades... María... Laida Sanzores... en Campeche... y ella... sin embargo... reitero... son dos hombres... y dos mujeres... porque también... Alfonso Durazo... ya está en su honor... vamos a ver aquí... lo que dice... Mario Delgado... Baja California... es muy importante... para nuestro movimiento... pues es el primer estado... que va a una renovación... y es primordial... ratificar la confianza... de la gente... hacia Morena... y el presidente... López Obrador... Marina del Pilar... pues... es la que gana... la que gana... la encuesta allá... para hacer este tipo de cosas... hace tres horas... el partido Morena diría... circula en redes... información falsa... que el día de mañana... sería el registro... para la Ciudad de México... les pedimos... que hagan caso omiso... no hay tal... todavía no hay tal... solamente estamos... viendo lo de los gobernadores... aquí a lo mejor... les voy a dar... una información falsa... pero... tómenlo así... como un rumor... yo tengo esta información... no es a rajatabla... por favor... por favor... no lo tomen a rajatabla... pero si tengo que darla... porque no me quiero... que dar con ella... entonces... ya con la debida aclaración... sí se las doy... se va a terminar... primero... de dar a conocer... de dar a conocer... los candidatos... a la gubernatura... para después... en ese momento... irnos a las diputaciones federales... irnos a los... este... a los ayuntamientos... a los gobiernos municipales... irnos a los síndicos... irnos a los... a los congresos locales... después... de haber dado a conocer... los 15... los 15 candidatos... a las gubernaturas... de los estados... después de eso... sería eso... reitero... es una información... que yo tengo... es una información... que me dieron... no la puedo confirmar... a rajatabla... si no se los decía... y piensen de mí... lo que quieran... pero en este momento... no se los puedo dar... a rajatabla... porque no la tengo así... confirmadísima... pero sí la tengo... la información... así que... vamos... a ver... qué más... qué más está aquí... dice... recuerden... que sólo las redes... del CEN de Morena... y la de Mario Delgado... son las vías oficiales... para las fechas... de las convocatorias... por lo tanto... no es cierto... que haya convocatoria... y aquí... vuelve a decir... dos de tres... dos de los tres... primeros resultados... de las encuestas de Morena... han sido en favor de mujeres... en eso tiene razón... son resultados de encuestas... sin embargo... Sonora... reitero... reitero... y vuelvo a reiterar... no se dice... vuelvo a reiterar... bueno... reitero de nuevo... no tampoco... eso es... ok... la verdad... como se diga... este... este... son dos mujeres... y un hombre... sin embargo... en Sonora... va hombre... por lo tanto... son dos mujeres... y dos hombres... ahí está... hace cinco horas... dice... le deseó pronto recuperación... al celebrador... José Narro... quien dio positivo... prueba de COVID... aquí... Marina del Pilar... todo hoy... se habla de Marina... de Pilar... la ganadora de la encuesta... en el estado de Baja California... es la alcaldesa... Mexicali... María del Pilar... mujer joven... inteligente... y comprometida... con proyectos alternativos de nación... a partir de hoy... e encabezará la defensa... de la Cuarta Transformación... lo cual ya vimos... aquí también publicó... lo de... lo de los caminos... los caminos allá de Oaxaca... en Morena... trabajamos con ilusión... con empeño... todos los días... para consolidar la transformación... de la vida pública de México... aquí sacan... lo del COVID... lo del doctor que les dije... y este... Víctor Castro... ahora tiene la tarea... de organizar la estructura... de defensa y promoción... del voto... de Morena... en Baja California Sur... él es el único hombre... que hasta este momento... ha salido... elegido... por las encuestas... aquí está... Víctor Castro... la otra es Laida... Laida Sanzores... aquí está Víctor Castro... que es el de Baja California Sur... y es bueno irlas conociendo... aquí es donde le pidieron... de inmediato... de inmediato... tuvo contestación... lo que está viviendo... vamos a verlo... porque es interesante... no... no tiene caso... ya lo vimos mucho... la señora que pedía... que pedía lo de... lo de... lo de... que liberaron a su hijo... de inmediato... de inmediato... se liberó... por lo tanto... por lo tanto... de G9... de G9... ya... 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 en este momento... en este momento... nos vamos con algo... sumamente... sumamente... interesante... aguántenme tantitito... déjenme ver aquí... el día de hoy... el día de hoy... repartimos... repartimos... 15 despensas... allá... en León, Guanajuato... para todos aquellos... que andan diciendo... que yo... ando buscando votos... por cierto... a ver... a ver... vamos a armar un poquito de polémica... sale... vale... miren... son muchas las personas... pero muchas... muchas las personas... que me están diciendo... que como... la... la... la diputada Beatriz Robles... que estábamos viendo... para... para su reelección... como diputada federal... que va como gobernadora... dice... si va como gobernadora... Bernabé... ¿quién va a ser el diputado federal... de ese distrito? ¿quién lo conoce más que tú? entonces dice... irías tú... hay una cosa importante... si por cualquier cosa... se llega a la conclusión... de que Pasión México... representa algo... no sería yo... sería incongruente... sería fuera de toda lógica... pero de una vez les digo... así claro... preciso y directo... para las personas... a las que estamos apoyando... en sus candidaturas... o en sus aspiraciones... para candidaturas... con la chaparrita... no tengo nada que platicar... porque ella y yo... somos una misma persona... pues con ella y yo... no hay lío... no hay lío por ahí... entonces... entonces... este... sí... sí... dejar bien claro... de que si creen... que realmente... vale la pena... porque hoy también... me lo dijeron... en León Guanajuato... dijeron... Bernabé... es tiempo... es tiempo... de que... de que... se expanda más... la ayuda que tú das... y la mejor ayuda que das... es precisamente... teniendo a alguien en el gobierno... por eso pusimos a Andrés Manuel... y por eso no quiero ni ser su amigo... porque está haciendo el trabajo... para el que lo pusimos... tres... cuatro... cinco veces más... de lo que máximo yo esperaba... entonces... está haciendo un trabajo perfecto... bueno... en este momento les digo... si algunas cosas se dan... como se tienen que dar... sería la que sí se ha roto el alma... la que conoce desde hace de 20 años... 20 años... sin pedir nada... a cambio... luchando... todos los días... déjenme decirles... que de manera... porque ella ha tenido problemas muy serios... al decir muy serios... estoy hablando de vida o muerte... estoy hablando de libertad o no... con toda su familia... por estos casos... porque se ha metido muy de lleno... por eso se apartó... ¿y saben quiénes son los que lo han golpeado? siempre los de Morena... bueno... en base a esto... quien podría ser... si es que se dan las circunstancias... que se tengan que dar... sería... ella... la que se ha roto el alma... nuestra compañera... mi compañera... Iris... Adriana... Pérez... González... ella sí... con ella sí... aceptaríamos... lo que fuera... y como fuera... porque la conozco... tiene más de tres años... déjenme decirles... que en el 2018... para que ganara... y nadie supo... más que yo... la que fue el artífice... para ganar... tan de calle... este distrito... fue ella... tiene más de tres mil... seiscientos contactos... y todos... los de Morena... de veinte años... para acá... todos los que estuvieron... en el movimiento... todos los que... antes de que naciera... incluso Regeneración... antes de que naciera... creo que tiene el PRD... pues... junto con Andrés Manuel López Obrador... es la que ha hecho... absolutamente todo... y en este... en esta pasada selección... con Andrés Manuel López Obrador... sin dar la cara... que eso es bien difícil... porque todo mundo... busca el protagonismo... yo fui el chingón... yo fui la chingona... gracias a mí... se hicieron las cosas... hasta el Bernabé... es protagonista... imagínense... entonces... entonces... increíblemente... ella... ella tiene registros... telefónicos... tiene registros... de amigos... de amigas... un día... quien quiera... quien quiera... y ya hablo de Ángel Valderas... hablo del presidente del partido... perdóname... hablo de quien se me ponga... enfrente... que se ponga frente a la chaparrita... así nada más... en una bola de gente... a ver... quien... así... así... a mano alzada... como lo hace Andrés Manuel... así en una plaza pública... que nadie haya convocado... no es porque hay un chingo de gente... a ver quien... y ella... ella fue la que estuvo trabajando... directamente... con Pasión México... directamente... con Bernabé Adame... en el 2018... y la presenté... y la presenté... con la diputada Beatriz Robles... y la presenté... con su tía de Andrés Manuel López Obrador... y les digo... ella... ella fue el artífice... ella fue la que verdaderamente... conoce a la gente... la que verdaderamente... estuvo con la gente... por lo tanto... si algo hay... que podamos pelear... siempre por el bien de la gente... es más... yo... me comprometo... que a pesar de que se les bajen... toda... toda la lana... a la mitad de sueldo... a los diputados... de esa mitad de sueldo... de lo que sea... ella... regala la mitad de su sueldo... yo... Bernabé Adame... me comprometo... porque la conozco... y chin chin... el te por ocho... si no... se rompe el alma... por los que menos tiene... porque lo trae en sus genes... lo trae en su alma... lo trae en su espíritu... lo trae en su esencia... ¿por qué creen que la atacan tanto a ella? ¿por qué creen que a mí no me atacan? a ella es la que la atacan... como perros... perras... no sean... si sean... perritos... perritas... quimeritas... o como sea... por eso la atacan tanto... porque ella... a ella... sí la vamos a meter... si se surge alguna posibilidad... tampoco vamos a andar buscando... como perros rabiosos... nada... o sea... si se presenta... como dice Andrés Manuel... la política es cuestión de suertes... ¿quién más... que Iris Adriana... Pérez González... para ocupar... cualquier posición... que crean que merece... pasión México... ¡yo no! váyanse a la fregada... bola de gachos... y malos amigos... hoy... hoy este día... anduvimos en León, Guanajuato... con nuestra compañera... Almita... Almita Cantor... pero no solamente... anduvimos con nuestra compañera... Almita Cantor... sino que también... también anduvimos... onda... ya lo perdí... sino que también... también anduvimos... anduvimos con nuestro compañero... Manuel Oros... allá anduvo con nosotros... allá... allá... en... en... en León... en León, Guanajuato... donde mañana... va a ser la final... final de todas las finales... ahí se va a ver... si quedan los Pumas... si quedan los Pumas... o queda... o queda... este... acá está... si quedan los Pumas... o queda... el León... el León... por ahí hay unas apuestas buenas... allá en León, Guanajuato... cuando van a repartir pollos rastizados... para las comidas... para las gentes que menos tienen... gane o pierda... si ganan... porque se van a andar bien felices... y si se pierden... para que se les quite los onzos... todos los días... todos los días... la diputada Beatriz Robles... ha estado sacando... este... parte... parte de su esencia... parte de lo que ella quiere... parte de lo que ella promete... parte de lo... con donde va a estar... ahí... tiene... tiene algo... tiene una... una postura muy firme... en que... una postura en la que yo no estoy... muy de acuerdo... pero la respeto... y la quiero mucho... la amo con toda mi alma... esta chaparrita linda... este... eh... en que no ofrece puestos... todos los que están compitiendo... los candidatos... todos ya tienen sus puestos... a ver... puestos, encargos, huesos... grandotes, chiquitos y todo... y ella no... no tiene ni un solo puesto... nada más... que ella... digo... oye... vamos... no... 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 pues... ¿cómo vamos a andar dando puestos? ¿quiénes somos para dar puestos? ¿quiénes somos para dar encargos? pero es que tenemos que buscar a la gente acá y acá... ah no... eso sí que trabajen todos... andamos trabajando... ¿no? pero eso es dar puestos o encargos... y dice... pues ¿quién soy yo para dar puestos o encargos? nada... así... así reacciona... mi querida chaparrita... Betty... sabes que te amo y te amo mucho... dice... dice... quiero emprender el camino hacia la gubernatura... porque quiero que los adultos mayores... recuerden que ya hablo de las mujeres... ya hablo de los estudiantes... ya hablo de los empresarios... ya hablo del trabajo... ahorita está hablando de los adultos mayores... dice... quiero emprender el camino hacia la gubernatura... porque quiero que los adultos mayores en Querétaro... se sientan seguros y protegidos... mi mamá tiene más de 75 años... me adora su mamacita... pero me adora en aceite... ¡ja! sí, no... sí, sí me quiere mucho... este... mi mamá tiene más de 75 años... y sin duda... no sólo ha sido un ejemplo de dedicación... trabajo y empeño... cada día me sigue sorprendiendo por su sabiduría... su avidez de colaboración... su criterio... y sobre todo su experiencia... en Querétaro... los adultos mayores representan cerca del 6% de la población... aún... a pesar de ser fuertes... muchos se sienten excluidos de las oportunidades laborales... otros más... se encuentran en indefensión... y no tienen ni los recursos... ni la orientación para ser atendidos médicamente... algunos más... necesitan de apoyo económico... para subsistir en el día a día... soy consciente de ello... y en consonancia con nuestro presidente... ese es otro punto primordial... y eso sí lo hemos platicado... de que en el momento de que deje la senda de Andrés Manuel... en ese momento... Pasión México se queda afuera... se queda afuera de cualquier cosa... porque estamos con AMLO sin condiciones... pero ella... a través de estos años que ha estado en la legislatura... ni una sola condición... le ha puesto a Andrés Manuel López Obrador... por eso la consideramos una verdadera águila real... que está con AMLO sin condiciones... y cero... y cero corrupción... por eso yo les derreto a todos los que la critican... y demás... un solo acto de corrupción... uno solo... si ella está precisamente... en transparencia y anticorrupción... ella les da duro a los corruptos... junto con Santiago Nieto... hicieron una dupla que no tienen ni idea... y que no se tienen por qué enterar... pero en verdad hicieron una dupla maravillosa... como Batichica y Bat... así pero... sigue... dice... soy consciente de ello... y en consonancia con nuestro presidente... y el gran impulso que le ha dado a los programas para adultos mayores... no habría nada más gratificante en Querétaro... se les devolviera parte de todo lo que ellos nos han donado... tengo una certeza... en Querétaro... transformaremos la calidad de vida de nuestros adultos mayores... en esta contienda... que el pueblo... que el pueblo diga... creo que ya se quedó como una frase hecha... porque... porque ya lo está... este... ya como un eslogan... porque... porque esto ya lo saca en todos... en tal final de todos... de todos sus comunicados... hay una foto muy importante... déjenme ver... chihuahua... no, no la tengo... hay una foto bien bonita... así que le hicieron así... este... con sus filtros y esos... Photoshop y la fregada... pero así como una muñequita... como de porcelana... así... pero bonita... bonita... pues está chula... de bonita... pero más... más bonita... así como una muñeca de porcelana... mañana... mañana me comprometo a pasárselas... porque en este momento... vamos a ver... vamos a ver... qué es lo que hicimos... si alguien no ha visto el video... si alguien no ha visto lo que hicimos hoy en la mañana... preparen su corazoncito... porque a lo mejor se les va a estrujar... tráiganse un pañuelito... porque a lo mejor... van a llorar... esto fue... en León, Guanajuato... para que no digan que ando buscando votos... ¿eh? jajaja... ok... ahorita... en este momento... se las mostramos... vamos a ver... vamos a ver... aquí está... ¡cierto! estamos desde León, Guanajuato... a ver... déjenme ver... déjenme ver algo... porque aquí está algo... aquí está algo muy importante ahorita... que quiero mostrarles... qué bueno que quedó este... este personaje en la escena... en la... en el... en la portada... vean... este señor... ¡Juan Blanco! hoy es el primer superchat que han mandado... pero ¿qué creen? en el transcurso cuando estábamos transmitiendo este video... este... Lupita Mendoza y Javier Sánchez... Lupita Mendoza y Javier Sánchez nos mandaron 100 dólares... cada uno de ellos... 100 dólares cada uno de ellos... nos mandaron... nos mandaron este... un superchat de 100 dólares cada uno... ahorita... y Juan Blanco creo que mandó uno de 20 dólares... o de 15 dólares... no me acuerdo... ahorita Juan Blanco nos manda un superchat de 5 dólares... y dice... Berna... saludos por todos en general... y mandan un saludo muy especial para Julio... ¿qué onda Julio Granados? ¿cómo estás? luego dices que no te mandan saludos a ti... estuvimos platicando con él... ahí platicamos con Julio Granados... Blanco y a mi familia... ya tú sabes... este señor... que ven ahí... de veras... ahorita vi Javier Sánchez... moderadoras... no caigamos en la mala tentación... que de eso se ocupan para el... para el rating del canal... ah sí... dice... moderadoras... no caigamos en la mala tentación... o sea... no hay que darles duro... hoy me mandó... este... gracias por la confianza... igual que Aurelio Uribe también... este... me mandó en qué trabajan... cómo trabajan... hoy Javier Sánchez... te agradezco muchísimo la confianza... Javier Sánchez... también a ti... de que me des toda la confianza... de toda tu familia... Juan Blanco... gracias en verdad... conozco... conozco ya mucho... mucho de ti... qué haces... cómo lo haces... y por qué lo haces... y vaya que haces muchas cosas... Juan Blanco... hoy Javier Sánchez... me mandó unas fotografías... déjenme ver si me autoriza... a pasarlas otro día... hoy no... diciéndome qué hace... cómo lo hace... y por qué lo hace... y diciendo... este... esto es... de donde sale... para sus apoyos... Don Berna... nunca se sienta mal... de nuestros apoyos... porque es dinero... honesto... es dinero ganado... con el sudor... de nuestra frente... poniendo en riesgo... su vida... porque su trabajo... es muy... muy peligroso... entonces voy a... si me autoriza... le voy a pasar... algunas cosas... y vaya... vaya... porque vamos a echarnos... una platicada... manda... otro... 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 dice Berna... te mandé otro... que no has leído... ahorita vamos a ver... cuál es el que no hemos leído... en este momento... ya me mandó tres... entonces... vamos a ver... vamos a ver... vamos a ver... qué es lo que nos ha mandado... ahorita... aquí está... a fuerzas... ahí está... Juan Blanco... manda un super chat... de 10 dólares... no... pero primero... alguien mandó... no... si... Juan Blanco... el primero que mandó... de 10 dólares... dice Berna... una sugerencia personal... creo que debes dejar a Jorge Ruiz... que siga viendo el canal... creo que él... te la he lear de más... ver cómo México... se está superando... solo es una opinión personal... no... yo estoy de acuerdo... no sé si lo quitaron... pero no... yo estoy de acuerdo... por eso dije... hay que déjenlo... que hable... que hable... yo ya no voy a leer sus comentarios... a los que digan... que digan... nomás que ya no voy a leer sus comentarios... porque me parecen muy... muy... muy tontos... pues... pero sí... sí... sí los vamos a dejar... ¿sale? órale... Berna... saludos por todos en general... y mandan un saludo muy especial... para Julio Granados Blanco... y la familia... ya tú sabes... Berna... te mandé otro... que no has leído... jajajaja... pero me sirvió... para que mandaras el otro... gracias por tus super chats... de 20... de 20... de 20 dólares... este muchacho... que vieron aquí... este muchacho... mire... le dimos... le digo le dimos... porque aparte de que me apoyaron ustedes para darle... también pasó lo siguiente... hoy este día... estuve con su... estuve con su... este... con su familia de Javier Blanco... y su hermana... a este muchacho... nomás íbamos a darle una despensa... así como es Bernabé luego del ojo... agarro y le doy... 400 pesos más... agarra a su hermana de Juan Blanco... que no iba en la jugada ni nada... y le da 200 pesos más... vamos a leer su comentario... que habrá tenido este muchacho... que se ve fuerte... joven... para conmover a un hijo de la madre... porque yo soy una porquería persona... ¿cómo es posible convencer a Bernabé... conmover a Bernabé... un tipo así... y una persona que estaba ahí... que no tenía a Bernabé... ni lenteado... su hermano de Juan Blanco... también... que la conmueve... y que le da 200 pesos más... ¿ustedes por qué creen que pasó eso? dice... ¡Viva Noroña y el PT! ¡Fuera Morena! ¡Noroña presidente! ¡Ahora ya está! Bueno, ya ven... ya ven los que están con este... con Oroña... los que odian a Morena... ya vieron... Ramsés Tanatos Contreras... la Mostra Morales... pobre de ti... si te pega tu mancho... ¡Ay, ay, ay! Ramsés... no ofendas a las mujercitas... no seas lo serio... si conocieras a... a Mostrita... cómo se expresa de bonita y todo... qué respetuosa... qué linda... qué amorosa es... no lo dirías... pero bueno... Chela Merina... sí, Almita... pero te faltó el respeto... muy feo... por eso lo saqué... ¡Ja, ja, ja! faltó el respeto muy feo... yo lo desbloqueé a tal Jorge Ruiz... nada más... para que Lupita Mendoza... y su esposito Javier Sánchez... se la miente en la punta de su pecha... ¡Ja, ja, ja! no, ya mandaron muchísimo... muchísimo... Lupita Mendoza... y Javier Sánchez... no cover... seguramente me bloquearán por decirlo... pero solo hizo el ridículo... espero... nos conteste... Don Berna... no entendí, papi... seguramente me bloqueará por decirlo... pero solamente hizo el ridículo... ¿yo? espero... nos conteste... Don Berna... pues es que nomás dime... ¿de qué hicimos el ridículo? ¿quién hizo el ridículo? no entiendo... no cover... o sea... pero no hay bronca... si te contesto... o sea... si le contesto a otras que hablan... bien feo... tú que estás hablando... hasta decentemente... no te voy a contestar... sí... nomás dime... ¿de qué se trata? y sí, sí, sí... te contesto... bien de Anita... Chela Merino... Mario Galino... Bernita... pasa a Javier Sánchez... para conocerlo... no, no, no... no lo conozco... me pasó unas fotografías... en donde trabaja... del que sí me pasó fotografías... de donde trabaja... y sí pasó su rostro... fue este... fue... fue... Aurelio Uribe... Aurelio Uribe... él sí pasó bien... Jaime Flores... Bernas... estás haciendo la misma estrategia... que el peje... que se la pasa diciendo... que no se va a reelegir... y ya que esté por terminar su sexenio... sí se va a reelegir... va a decir... que el pueblo quiere... que él siga... dice... a ver... que dice Jaime Flores... que el pueblo quiere... que él siga en el poder... así estás tú... Bernas... diciendo que no quieres hueso... y cuando menos piensen... estarás peleando hueso... Jaime Flores... verías malo... que yo estuviera... peleando un hueso... yo no soy perro hermano... pero... verías malo... que yo estuviera peleando hueso... peleando un cargo... para ayudar a la gente... para ayudar a los que menos tienen... tú lo verías mal... Jaime... no seas malito... respóndeme... voy a leer tu respuesta... sale... a ver si puedes oponerlo ahorita... sale... Jaime Flores... ya leí... te lo voy a leer otra vez... Berna... estás haciendo... la misma estrategia... que el peje... que se la pasa diciendo... que no se va a reelegir... y ya que esté por terminar su sexenio... él se va a reelegir... sí... yo lo voy a hacer... uno de los principales promotores... él se va a reelegir... va a decir que el pueblo... quiere que sigan en el poder... así estás tú... Berna... diciendo que no quieres hueso... y cuando menos piensen... estarás peleando hueso... pues no... yo no voy a pelear hueso... pero... estaría mal... estaría mal... si me lo han pedido... ya le... bueno... ya les he dicho... tres, cuatro veces... quieren que esté dentro... no lo he aceptado... jamás... desde 1989... que incursioné en la política... jamás he obtenido... ni una regiduría... ni para barrer el patio de la presidencia... ni para nada... ni de ayudante municipal... el único... el único encargo que he tenido... es ser presidente... de la sociedad de padres de familia... de la escuela más grande de Morelos... con más de cinco mil padres de familia... en ese momento... que hace como veinticinco años... es todo lo que he obtenido... nada... 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 nada más... nada... 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 ni regidurías... nada... nada... y he estado en altos vuelos... en poquito... y... nada... nada... cero... ni siquiera aparezco pues... aparezco como medio... así como ahorita... pero así de otra forma... nada... cero... entonces... no sé... tú como... ¿por qué lo verías mal? ¿qué ves en mal de mí este... Jaimito... Jaimito Flores? pero díganme... ¿qué pudo haber hecho este joven? ¿cómo estará? ¿qué le pasará? ¿o por qué? ¿por qué creen? ¿por qué creen ustedes... que este... que nos conmovió? que nos conmovió a todos... los que estábamos ahí... ¿por qué creen ustedes? vamos a ver tantito... que dice... que se apellida Schulenberg... Bernabé... si no lo crees... investiga... o se apellidaba... Mario García... que se apellida Schulenberg... ¿quién? por eso... Guillermo Schulenberg... no entiendo Mario... si estás hablando de lo de... lo del... a base de la Basílica de Guadalupe... es Guillermo Schulenberg... si... ya... 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 ya murió... si... si... no... no entiendo... ¿o qué me dices? ¿o lo pronuncié mal? ¿o algo que pasó? no... no entendí pues... no cover... Berna... encontré tu video... en el que supuestamente... te golpean en el grito... del daño 2017... solo gritabas... a ver... a ver... solo gritabas... y te tirabas al piso... ¿te atreverías a pasarlo... para que lo vean tus seguidores? ya lo he pasado... hemos pasado muchas veces... y también ya expliqué... de... de... cómo estuvo... yo no quería... ni que me golpearan... yo lo único que quería... que la gente que estaba a mi alrededor... que la gente que estaba a mi alrededor... gritaran... pero que eso fue lo que dijiste... estás diciendo otra cosa... no cover... ahora estás diciendo otra cosa... claro... pues lo hemos pasado... pues fue uno de los que más... millones y millones y millones de veces... pues si lo que están diciendo... cuando fui a la mañanera... que fui un perro arrastrado... todo el mundo me atacó... y seguido lo pasamos... entonces ¿por qué no lo voy a pasar? no... y al contrario... me siento orgulloso... me siento orgulloso... de cómo me vigilaron y demás... y sin poder grabar... fueron otros los que grabaron... no yo... entonces... imagínate pues... entonces... pues imagínate... me llamaron el abuelo revolucionario... así me hicieron famoso... como el abuelo revolucionario... bueno... sí, sí, sí... me atrevería... consíguemelo si quieres... porque también... ando buscando de ver... a ver quién me puede conseguir... el de pasado mañana... recordemos que pasado mañana... cumplimos tres años... la página Pasión México... a las ocho de la noche... cumple tres años... tres años exactos... fue el 14 de diciembre... de 2017... cuando nació la página Pasión México... y no puedo localizarlo... porque necesito descargar todos... y no, no, no me da... pero hay alguna forma de pasarlo... nada más que no tengo tiempo para eso... ok... sí, no, cover... pero tú me habías dicho otra cosa... ya me la cambiaste... a ver, déjame, déjame... es que nomás quieres llamar mi atención... papi... pero sácalo tú... dice no, cover... ver, na... encontré tu video... en el que supuestamente... ah, no, ese es otro... de tus seguidores... a ver, a ver... no, cover... seguramente... lo que da por decirlo... pero eso es ridículo... ¡ah! entonces este está bien... en lo del este... en lo de... de... ¿cómo se llama? del grito en ese... pues hizo lo que nadie hizo... todo el mundo se espantaron... y antes... de lo mío... sí gritaron... antes sí... cuando vieron que la cosa iba en serio... nadie... y por cierto... y por cierto... se armó toda una telenovela... y sí, sí, sí... lo paso... no, cover... si lo que quieres es que dejen de seguirme... me dejaron de seguir con lo de Noroña... yo ya... llegaba... llegué a 3 millones 200 mil personas... en 24 horas... la página de Pasión México... no, cover... ahora no llega... es más... les voy a pasar las estadísticas... ahorita... a ver, espérame... espérame tantito... ahorita... para que veas... para que veas... para que veas... cómo estamos... mira... a ver si la pasa... acá está... acá está... acá está... no, no la pasa... espérame tantito... ahorita vas a ver... a ver, a ver, a ver... Pasión México... Pasión México... Pasión México... acá está... mira... en un solo día... llegamos hasta 23 millones de personas... llegamos... en 28 días... Hace apenas mes y medio, cuando nos bloquearon el canal de YouTube, y mira ahorita, 3 millones 887 mil en 28 días, vamos a ver en 7 días, en 7 días, 1 millón 239 mil, cuando tan solo en 24 horas, en un día, en un día, llegamos a 3 millones 200 mil, no cover, entonces, como no lo va a pasar pues, que no entiendes que aquí es a rajatabla, que yo no tengo problema en humillarme, en empinarme, en lamer piso, no tengo ningún problema, que solamente me preocupa México, no lo entiendes, y si fue así no cover, yo no te vi allí gritando, retando a Peña Nieto, o tú eras uno de los lamesuelas de Enrique Peña Nieto, no cover, tú eras uno de esos, por eso te arde y te duele, ay no cover, bueno los derechangos son así, dejen entrar los derechangos, no saben ni que dicen, pero bueno, gracias, Gustavo Ibarra 306, porque en la mañana mandó uno, van 306, 306 superchats, que manda Gustavo, Gustavo Ibarra, mandó un superchat de 10, de 10, de 10, de 10, de 10 dólares, en este momento, gracias Gustavo Ibarra, gracias Javier Sánchez, por tu superchat, de 10 dólares ahorita, de 100 dólares, hace rato, y de todos los superchats que has mandado, y gracias por la confianza de comentarme, qué es lo que haces, y cómo lo haces, y gracias a Lupita Mendoza, tu esposita, que también mandó un superchat, de 100 dólares, hace rato, bueno, pero no me han dicho, no me han dicho, no me han dicho, por qué creen ustedes, por qué creen ustedes, que este, por qué creen ustedes, de que nos conmovió, ese muchacho joven, fuerte, que está ahí, por qué, por qué nos conmovió, por qué lo apoyamos, qué fue lo que pasó, vean, ahí está, está joven y fuerte, ahí va, vamos a escuchar, qué nos dice este señor, o señora, hombre, mujer, o quimera, saludos, hola, sí, don Berna, sí, adelante, buenas noches, habla Fortino, hola Fortino, qué tal, cómo estamos, tan Fortino, como siempre, muy bien, gracias a Dios, qué bueno Fortino, dime, don Berna, no le siga el juego a gente que, no tiene, que solamente son ignorantes, pues sí, no le siga el juego a gente que, que no entienden, unas personas que, que este, están, por un lado y por otro, solo picando, tienes toda la razón del mundo, es que son personas que, que siempre, han estado a los pies de, de los que, de los derechangos, de los que los chingan, le han robado al pueblo de México, más que nada, no le robaron a, al, robaron ellos, sino le robaron a los, a los, a los pobres, a los pobres son los que, le robaron los alimentos, y quieren seguir robando, no le siga el juego a esos, ya no, ya oíste, no, cober, ratero, de alimentos que le robabas a los pobres, y no te permitías que los niños comieran, jaja, ya listo, gracias Fortino, por tu comentario, órale pues, ahí después le hablo, órale, gracias Fortino, bueno, ya escuchamos, ya escuchamos a Fortino, ahora vamos a este, vamos a ver, qué pasó con este señor, pero, pero el video, el video es un poco larguito, así que lo vamos a ir cortando, lo vamos a ir cortando, eso, eso que está ahí, qué bueno, que no es imagen, yo no la puse, pero luego quedan imágenes así, porque sí, vamos a ver, cómo iniciamos este video, y ya nos vamos ahorita, en este momento, estamos desde León, Guanajuato, aquí estamos, con las águilas reales, ahorita les vamos a pedir, que se presenten, una por una, así que se van presentando, ese que ven ahí, con la camisa de presión México, ya lo conocen, bueno, pues si no conocen, a ver, cómo se llama esta personita, Edwin, yo soy Alma Cantor, Alma Cantor, Romero, pues aquí Bernita, feliz y contenta, con tu visita, y ayudando a las personas, de mi comunidad, que ustedes saben, que son personas, con mucha necesidad, y más ahorita, con la pandemia, y pues aquí tenemos, la visita de Bernay, bien contentos, porque nos trae regalitos, eso me encanta, y eso me gusta demasiado, vamos a ver, déjenme decirles, que ahorita vamos a pasar, el cuadro de honor, para agradecerles, a todos los que mandaron, que lástima, que no puedo pasar, los apoyos, que dieron en la mañana, Lupita Mendoza, 100 dólares, son familia, son matrimonio, y Javier Sánchez, 100 dólares, y ahorita, vuelve a mandar Javier Sánchez, gracias Javier, por todo tu apoyo, saludar a una, una personita, una amiguita, aquí de Alma Cantor, Romero, y vamos a ver, cómo se llama, cómo se llama nuestra amiga, Georgina, o qué, cómo se llama, Georgina Gutiérrez Casó, eso, qué andas haciendo por acá, Georgina Gutiérrez Casó, apoyando a mi amiga Alma, con las personas de aquí, de la comunidad, eso, Romero, también en estos momentos, vamos a presentar, a una águila real, muy conocida, por todos ustedes, pero que en este momento, lo van a ver por primera vez, a ver si se pueden quitar tantito, los cubrebocas, un poco, a ver, dice Juan Blanco, dice, Verna, solo te sugiero ignorarlos, porque cuando los ignoras, más les arde, ya tú sabes, estoy tranquilo, estoy tranquilo, no me pasa nada, si me han dicho, estafador, violador, asesino, yo nomás les digo, una sola cosa, una, que no haya dicho aquí, públicamente, yo, renuncio, desaparezco, una, sola cosa, que no haya dicho yo aquí, así que búsquenle, si retea la secretaría de gobernación, de Enrique Peña Nieto, que eran unos perros, ahí con Miguel Ángel Osorio, entonces imagínense, gracias Juan Blanco, por tu otro super chat, de cinco dólares, y ya llevas, veinticinco dólares, vamos a escuchar, va a ser rápido esto. Nos guardamos la sana distancia, ahí está, ahí está, a ver, a ver, cuál es tu nombre, este si es conocido, de todos ustedes, vamos a ver quién es, di lo fuerte, hola, ahí la real es, por aquí Manuel Segollano Oros, saludándolos, Manuel Oros, de las Águilas Reales, por aquí andamos acompañando al equipo, con Berna, y viendo por todas las necesidades de la gente, y sobre todo creando conciencia, esa es la idea, con ambas y condiciones, con condiciones cualquiera, y a trabajar, y atrás de mí, en medio de esas águilas reales, se encuentra una personita, guapísima, chulo, de bonito, lo hicimos con amor, ¿cómo se llama esa personita? preséntese, por favor, ¿qué tal? yo soy Edwin Adame, soy hijo de Bernabé, y aquí estamos en Nuevo Guanajuato, apoyando a todas las personas, para que podamos abarcar más, 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 más espacio, y llegue el apoyo para todos. Eso me encanta, bueno, pues esto fue, esto fue Edwin Ricardo Adame Cruz, dice su mamá, que es hijo mío, por lo menos ella lo dice así, y ella es la que sabe, y el cantor, ¿qué vamos a hacer aquí? Tenemos para entregar 15 despensas. 15 despensas, ¿aquí cuántas vamos a entregar? Aquí una. Aquí vamos a entregar una despensa, vamos a ver a la persona, que le vamos a entregar en este momento. Vamos a ir viendo ya las despensas, que vamos a entregar. A ver señora. ¿Dónde está? ¿Qué es no? Pesa mucho. Nadie hace ese momento. Eso es, una señora fuerte. Dice que con eso tiene. ¿Cuántos años tiene? Voy a cumplir 70. ¿70 años? Sí. Vamos a estar entregando despensas rápidamente. Los que dicen de que no, que sí, que como chingados, no, que pinche conveneciera la chingada, díganme, ¿dónde les pido su credencial de autoría? Yo no conozco a las señoras. Lo único que le pido a la gente con la que trabajamos es, confío en su sensibilidad, de entregarles, de entregarles a las personas que verdaderamente lo necesitan. Y ahorita van a ver a la persona, a la joven, fuerte, vigorosa, van a ver ahorita, porque nos conmovió. Ahí vimos. Rápidamente. Nuestra compañera Alma Cantor. Saluda, Alma Cantor. Hola, compañeros. En este momento van por las otras despensas. Estas son las condiciones de las personas. Las que viven las personas. Vean las condiciones. Pasiónes. No nos van a dejar los perros, pero no importa. Nos da su nombre, por favor, madrecita. María Esther Hernández Rivera. ¿Perdón? María Esther Hernández Rivera. ¿Qué edad tienes, María Esther? 55 años. Muy bien. ¿Cuál es su nombre, amiga? Alma Edith Mora Hernández. ¿Perdón? Alma Edith Mora Hernández. ¿Cómo le va a caer esta despensa? Que en este momento, en este momento, aquí está el cachorrito entregando, entregando la otra despensa. Si se pueden acercar las dos, por favor. Gracias Pasión México. Gracias Pasión México. Y que viva AMLO. Y que viva AMLO. Sin condiciones. Sin condiciones. ¡Eso, jovero! Si hay un error, sea pues. El error es que estemos todos, todos con AMLO, sin condiciones. Porque eso que escucharon ahorita, lo repetimos todos los días, en todo momento, en todos los lugares en que nos paramos. México, México se merece una persona como Andrés Manuel, pero que no haya imbéciles que le ponen condiciones. ¡No! Que todos estemos con AMLO sin condiciones y todos se darán cuenta de que tendremos un mejor México. Sigamos escuchando porque van a ver, van a ver ahorita. ¿Puedo grabarlo? Sí. Vean ustedes. No, no, no. ¿Cuántos niños tienes, hija? Cuatro. ¿Cuántos años tienes? 22. Bien jovencita. No tenías televisión. Miren. Vean ustedes. Estas son las cosas que a veces uno... ¿Qué pasa? No, no. Está bien así. Está bien así, señora. Miren. Vean ustedes. Estas son las cosas que a veces uno no alcanza a entender. Vean ustedes los niños. Vean. El tejadito. Vean. Híjole. Es, es este... Es... Es difícil de comprender allá al fondo como un niño se andaba se me acaban las palabras pero vean vean ustedes cómo están las situaciones. No tienen nada. Desgraciadamente nuestra compañera Alma Cantor ya sabe dónde va a repartir las despensas pero... Pero... Híjole. Aquí se me hace muy difícil dejar una sola despensa. Pero pues ella es la que sabe y vamos a entregar esta despensa. No. Creo que vamos a hacer algo más. Vamos a hacer algo más. En este momento vamos a ver qué nos dice la señora que se dedicó a ser niños y por eso tiene cuatros. Hola. ¿Cuál es tu nombre madrecita? María de los Ángeles. María de los Ángeles. Y la bebita ¿cómo se llama mi amor? ¿Cómo? Dania. Dania. En este momento le vamos a hacer entrega de una despensa aquí a Cachorrito. Gracias. Edwin Ricardo Adame Cruz le entrega una despensa. ¿Cómo le cae esta despensa? Ah, pues me hacía maravilla. Como veo que su necesidad es verdaderamente grande y desgraciadamente las despensas que traemos ya están dadas. Hijo, por favor en este momento hazle entrega a la señora de 200 pesos por favor que sería lo de otra despensa otra despensa más. Ahí en ese momento le están entregando lo de otra despensa. ¿Cuál es tu nombre papá? Te habla. Gaciel. ¿Cómo? Gaciel. Hola Gaciel. ¿Y cómo se porta mamá? ¿Te pega mucho o nomás poquito? Poquito. ¡Esa me encanta! Que nomás poquito. ¿Cómo ves esta ayuda que se te entrega? Muchas gracias se las agradezco de todo corazón. Agradece a las águilas reales de Pasión México. Muchas gracias. Águilas reales de Pasión México. ¡Ya no puede con su bolsa! Vaya que sí pesan este tipo de bolsas y nos vamos y nos vamos y nos vamos. Vean ustedes. Ya te echaron listo. Acá está. Bueno, en este momento que les... Gracias Pasión México. Gracias Pasión México. Y lo que dice aquí con AMLO sin condiciones. Con AMLO sin condiciones. Ese puede ser nuestro error. Ese puede ser nuestro pecado. Ese puede ser nuestro defecto. Pero lo seguiremos haciendo con todas y cada una de las personas que encontremos. Vamos con AMLO sin condiciones. Así que, seguimos. ¡Gracias, gracias, gracias! Tú nos ordenas. Ahí está el cerro, vean, dice mi hijo. Ahí está el cerro. Vean ustedes en qué lugares andamos. Vean. Allá está el cerro adelantito. Son las últimas casas. Y eso, eso es el verdadero trabajo que estamos haciendo. Agradezco otra vez a Natalia Godoy Javier Sánchez con su super chat de 100, de 100, de 100, de 100 dólares. Y ahorita, en este momento, parece ser que por aquí entregaremos la otra. a mi cuñada que lo necesita. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya pasé. A ver aquí, a ver. Cuidado, ahí está, ahí está. Vean ustedes. Esta, aquí tenemos una, una lona de pasión México. Eso me da. Gracias, el brother, por tu super, super chat de 10 dólares. Saludos, mi Berna. Usted es el youtubero chingón y no tienen necesidad de ser un candidato porque su sentido es ayudar a los que menos tienen y no tienes ningún interés de por medio. No, además, no, no, pues, o sea, no, no, no es lo mío. No, 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 yo candidato, no. Pero sí, nuestra amiga Iris, Iris Adriana, Iris Adriana Pérez González, ella, si hay alguna oportunidad, sí la vamos a apoyar. Mucho gusto. Ahorita les vamos a enseñar una lona de pasión México. Aquí es donde están, miren, miren, vean ustedes sus plantitas, vean, vean sus plantitas. Aquí es donde, donde viven ustedes. Vean ustedes. Ahí con esa pobreza que tienen, ¿saben a qué se dedica esa señora? A darle de comer a los que no tienen. Ahí llegan a comer los indigentes, los que no tienen que comer. Con esa señora llegan, cuando ella misma no tiene para comer. Pero ella hace eso. Agua, ¿ya vieron? ¿Ya vieron? En este momento, quisiera que nos comentaras, amiga, a qué distancia estamos tú y yo de aquí a allá. A ver, ¿qué distancia tenemos? ¿Dos metros? Un poquito más de un metro. Casi los dos. Casi dos metros estamos. Nos dividen incluso unas llantas. Miren ustedes, para que vean, para que vean la distancia a la que estamos. Vean, 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 vean. Todavía después de las llantas, vean, 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 vean. Ya vieron, ya vieron, ya vieron, ya vieron. Por cierto, fue un paneo a todos ustedes. Nos das su nombre otra vez. Todo eso lo hacemos con un bastón, entonces podemos acercar hasta metro y medio, dos metros, pues, o sea, va. La Rocha Araiza para servir. Ángela Rocha, en este momento, te vamos a hacer entrega de una. Menos queremos. Podrías agradecerle a las águilas reales. Claro que sí, mil gracias a... ...mente. Y saben qué? Llegando porque la verdad estamos muy urgidos. Les venía platicando. Los conozco particularmente la casa de Berna, conozco particularmente la casa de Almita. Personalmente. Y saben qué? Se me llena el corazón de orgullo. A lo mejor ni tendría la necesidad de estar aquí, pero se me llena el corazón de orgullo de ser parte de este grupo. Para aquellos... que critican a la página. Ojalá que estuvieran por aquí. Para que sientan, que sientan de verdad, que es entregarse. ¿Cuál es la entrega de estas gentes? Entonces... Eso lo dejé que lo dijera Iben, ¿verdad? Porque esos que critican, que se vayan. Como dijera Iris, no, no estamos buscando nada. Lo que queremos ser es un motorcito nosotros. Porque al vernos trabajar, les da envidia de cómo trabajamos y se ponen a trabajar. Y eso es bueno, que todo mundo trabaje. Hagan la chamba, pónganse a chingarle, pónganse a trabajar. Hay mucho trabajo que hacer. ¿Por qué fallecieron? ¿Qué fue lo que pasó? Porque se enfermó uno de la garganta, se contagió el otro y los dos murieron. Y le comentaba a ver... ...hacerle entrega de esta despensa que ojalá... ...estamos con AMLO sin condiciones. Una pregunta nomás. ¿Con AMLO sin condiciones? Pues... Cero corrupción. ¡Eso! Cero corrupción y con AMLO sin condiciones. ¡Gracias! ...de tierra y piso de lámina va algo cheto. No, verla, es al revés, me vale cheto. Miren, estas son las calles, estas son las calles... No, las ven. Ahorita las ven. Ahí están. Estas son las calles, miren ustedes. Estas son las calles. Ahí va mi carrito. Vea, vea. Ahí... ...dólares. 305 superchats que ha mandado Gustavo Ibarra. Dile mi chat. ¡Eso, mero! ¿Y usted cómo se llama? Isabel. ¡Ella sí nos dijo su nombre! Muy bien. ¿Otra vez? ¿No tenían televisión o sí tenían? No. ¡Ah, con razón! Vean los lugares ¿en dónde andamos? Chihuahuas. Vaya nomás con ir a esos lugares. Está difícil. ¿Por qué no se van? Vamos a... Gracias a la señora que nos señalaron que tú necesitas una de estas despensas. ¿Por qué crees que necesitas una de estas despensas tú? Pues, ahorita, por cómo está la situación. Para que todo... Para que todo... ¿Quién eres? ¿Quién eres? Espérame tantito. Todavía no me digas. Yo soy Bernabé Adame. ¿Y tú quién eres? Julio Granados Blanco. Julio... ¿Julio qué? Julio Granados Blanco. Quien acaba de felicitar aquí. Juan Blanco acaba de felicitar a Julio Granados Blanco. Julio Granados Blanco. Pues ya conocieron quién es Julio Granados Blanco. ¿Julio Granados Blanco? ¿Tú participas en el chat? No. ¡Ah, qué bueno! ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Yo soy Ángel Granados Blanco. ¿Qué edad tienes? Trece. ¡Eso, Homero! Ya dentro de cinco hay que votar por el próximo presidente. Y usted, ¿cuál es su nombre? Rosaelia Blanco Ortiz. Rosaelia Blanco Ortiz. Ellos, ellos son familiares, familiares de Juan, de Juan Blanco. Ahí estamos. Hola. ¿Cuál es tu nombre? ¿Ya vieron esa imagen? Veanla. Recreen, creense con esa imagen. Oscar Ricardo Ramírez. Hola, Oscar. Hola. ¿Tú por qué crees que necesitas esta despensa? Porque es una ayuda ahorita para sobrellevar la situación como está actualmente. ¿Nos puedes contar de tu accidente? Sí, tuve un accidente hace unos años, una descarga eléctrica. ¿Puedo bajar la cámara? Sí. Miren, Oscar, ¿te llamas? Oscar. ¿Los dos brazos te hacen falta? Así es, los dos brazos. Y él firma con su boca, se hizo muy ágil, ¿verdad? Algo, sí. Tú firmas con tu boca. Sí. ¿Cuánto trabajo te cuesta conseguir trabajo? Laboralmente hablando, sí, es bastante complicado, sí, es muy difícil. ¿Y más con la pandemia? Mucho más. ¿Depende alguien de ti? Sí. ¿Quién? Mi hija. Guau. ¿No tienes a tu esposa contigo, verdad, Oscar? No. ¿No tienes a su esposa con él? ¿Tiene nada más a su niña? En este momento te vamos a hacer entrega de una, de una de las, de una despensa. Oscar, me dijiste que te llamas. Sí, es. Adelante, hijo, entregale, por favor, la despensa. Vuelven a desanitizarla para que no se vayan a, trae una persona para que le ayude. ¿Nos puedes dar tu nombre, bebé? ¿Nos quieres decir tu nombre? Soy Luz Daniela. Todas las despensas se sanitizaban para que no hubiera lío. Gracias, Luz Daniela. ¿Podrías entregarle, hijo, 400 pesos a los señores? Más rápido, hijo. En este momento, Oscar, les vamos a entregar 400 pesos. Creo que eres una de las personas que más lo necesitan y no traemos más despensas porque andan contadas. Están exactamente ya contadas como las contó Alma Cantor, pero gracias a ella que los ubica a ustedes, que saben quiénes son y que nos encargó venirlos a apoyar. Por eso les entregamos esta despensa y también, en este momento, que te entreguen 400 pesos. Se lo entregan. ¿Nos repites tu nombre, por favor? Sí, Luz Daniela Vázquez. Ok, Luz Daniela Vázquez, gracias. Ok, Oscar, ahí estamos y ojalá se sirvan de algo aunque sirvan. Vean ustedes lo que viene en este momento y ya nos vamos al final y cortamos el programa. ¿Sale? Vean lo que viene en este momento. Para muy poco, miren, miren, aquí son. Miren qué bello. Esto, esto. ¿Vieron? Su hermana de Juan Blanco dice, me conmovió también a mí y por eso lo dimos. Nos vamos con la... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahora sí, sí. No alcanzo a ver si se ve. Vamos a voltearnos porque no se ve. Vamos a voltearnos del otro lado porque no se ve por el sol. Teníamos el sol de frente, pero ahora, ahora sí se ve. Ahora sí se ve. Vamos a despedirnos a la de tres. Gracias, Águilas Reales. A la de tres. Así nos despedimos todos los días. Así nos despedimos siempre en cualquier evento que estemos. Una. ¿Sí me hicieron caso? Sí. Ok, a la de tres. Una, dos, tres. Gracias, Águilas Reales. Otra vez. Gracias, Águilas Reales. Tres veces. Viva AMLO, viva AMLO, viva AMLO. Tres veces. Una, dos, tres. ¡Viva AMLO! ¡Viva AMLO! ¡Viva AMLO! Estas, estas son las Águilas Reales. Esto, esto es pasión México y por eso queremos a Betty Gobernadora en Querétaro para que no, para que estas cosas las hagan directamente desde el gobierno con nuestros impuestos y ya deje de venir Bernabé Adame a andar dándole la tapa por acá. ¡Adiós Pasión México! Ya se despediste. ¡Adiós Pasión México! ¡Adiós YouTube! Esto fue pues lo que hicimos y cómo lo hacemos. Nos vemos en cinco minutos en el canal oficial ahí donde nos tienen bloqueado hasta el 26, hasta el 26 de enero. Les encargo a todos los que sepan, ah, dije que iba a mostrar el cuadro de honor. Les encargo a todos los que sepan, por favor, a ver si pueden localizar el video de pasado mañana en donde nació Pasión México. Juan Blanco 10 dólares, Juan Blanco 5 dólares, Juan Blanco 5 dólares, Javier Sánchez 10 dólares y en la mañana su esposita 100 y él 100, 210 dólares con la familia dio a hoy. Gustavo Ibarra que en la mañana le dio 10 dólares, hoy da 10 dólares, 306, 306, su pechada 10 dólares ha mandado. Juan Blanco otro de 5 dólares y el brother otro de 10 dólares. Esberna, pero no vemos el cuadro de honor. Ahí está, ahí está el cuadro de honor con Juan Blanco, Juan Blanco, Juan Blanco, Javier Sánchez, Gustavo Ibarra, Juan Blanco y el brother. Gracias, gracias a todos ustedes y nos vemos al ratito en 5.